Pequeño, ¿cuál? Sí, está muy pequeño. Sean bienvenidos a Barriendo la Semana, el programa que no se detiene porque tiene discusión eréctil. El día de hoy estamos aquí en Versión Juárez, Versión Ciudad Juárez. Tuve la oportunidad aquí de estar participando en varios escenarios y colaborando con los mejores comediantes de Ciudad Juárez. Como ya pudieron ver el título... Pero no pudieron venir. No pudieron venir. Y por eso estoy aquí. Ven y checo. Julio Robben, slash Rodríguez, ya no sé en qué quedó eso, el chismecito Julio. Cuéntanos, Julio. Soy Julio Robben, pero también soy Julio Rodríguez. Depende de quién pregunte. Depende de quién pregunte. Sí, exacto, güey. O sea, hiciste mi persona cómica que se llama Julio Robben y se acabó. Julio Robben. Está fácil. Es como Ángel Garmon, ¿no? ¿También? Un poco de eso. Sí, sí, sí. También. Lo mismo. Bienvenido, Ángel Garmon. Bienvenido. Muchas gracias, Julio. Un presentante de aquí en mi podcast. Muchísimas gracias, Manny. ¿Qué es el espacio? No, qué gusto. Muy sencillo. Siguiendo esta lógica yo sería... Manuel Chade. Ay, mira. Ay, se oye verga. Se oye verga. Se oye verga Chade. Verga, verga. ¿No andará muy Chade? ¿No andará muy chacón? Slim Chade. Ah, pero... Tú podrías ser Short Chade. Y si me quieres más mamón, Shade. Slim Shade. Tú podrías ser Short Chade. Short Chade. Sí. Demasiado multiverso aquí unido. Y qué buena palabra porque tenemos aquí al mayor fan de Spider-Man. ¿Por qué te gusta tanto Spider-Man? Si se me permite hacer la pregunta. Porque es pobre igual que yo. Ok. Conciso, directo. Y... No fue tu caso. Yo no tengo... No tengo un tío que se llame Ben y él tampoco. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay, vida mía! ¡Wow! Se puso real. Sí. Se puso real esto. Pero qué más real que lo que está sucediendo en el mundo. Y qué está sucediendo en el mundo. Los Olímpicos. ¿Quién se acuerda de su primera experiencia que diga Anuma? Esto pasó en los Olímpicos, güey. Así que digan... ¿Qué estoy presenciando en este momento? ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de acontecer, güey? A usted le tocó a Ana Gabriela Guevara en su Prime, ¿no? Sí. Sí, güey. Soraya Jiménez. Soraya Jiménez, güey. Sí, estuvo bien pasado. Sí, la verdad es así. Sí. Ajá. Bueno, en realidad... Realmente le han prestado atención a los Olímpicos alguna vez así de que... No, ¿sabes qué? Le pongo atención a la clausura de los Olímpicos, güey. A la clausura más que a la apertura. Pero cuando estaba José Ramón Fernández y el Wiri Wiri... Tenía un personaje que se llamaba... El Hooligan. Y era el Wiri Wiri con un traje así como todo musculoso. Una moja que esté rubia. Y entraba, como era el último programa, entraba y destruía todo el set. Y agarraba a José Ramón Fernández como títere huacalo aventaba y se le subía encima y la chingada. Entonces, este... Creo que era una... Una parte fundamental para mí de los Juegos Olímpicos. La guasa. La guasa que traía el Wiri Wiri y José Ramón Fernández. Porque parecía con muchos personajes. Ya después Omar Chaparro y Eugenio Derbez como que lo intentaron acá... Con algunos mundiales, algunos... Me, conciso. Y por último estuvo hasta la cotorrisa, creo, en el mundial. En el mundial, sí, sí, sí. Yo recuerdo la sección imposible de los Juegos Olímpicos de Londres. Sección imposible, güey. Porque en general yo creo que es de lo mejor que se consume comedia involuntaria en México, ¿no? La sección imposible. Y ver a Sammy Miguel Luis hablando sobre Londres es lo que más recuerdo de los Juegos Olímpicos. Fíjate, fíjate. Fíjate. A Sammy Miguel Luis hablando. Eso es lo que destaco. ¡Viva los atletas de esta nación! Los deportistas de alto rendimiento. Se te olvidan, güey, la neta. Comediantes de alto rendimiento. Tú venimos con una buena experiencia. Cada cuatro años, pues, no son tan vigentes y se te van olvidando. Es la triste realidad. Lo lamento mucho. Ahorita llevamos cuatro medallas. ¿Cuántas promedios? Ya cinco, cinco. ¿Ya? ¿Ya cinco? Ya, hoy. Marco Verde en el boxeo. Se llevó la plata. Se llevó la plata en vivo. Se llevó la plata igual que a la Gabriela. Ahorita llevamos cinco medallas. ¿Cuánto es el promedio que nuestro país... El récord creo que son ocho, me parece. El récord en una sede de Olímpicos. A ver, vamos a buscar. Mientras pueden seguir comentando sus experiencias. A raíz de esta... Pero cuando hablas de medallas... ¿Cuál medalla? El chico. ¿Qué es una medalla para ti? Chico medallas. Michael Phelps. Michael Phelps es el güey que más medallas tiene. ¿Es el chico medallas? El medallero. A ver, cantidad máxima. Fíjate, el que no tiene medallas, pero ¿cómo quisiera que medallas es este chico que le pegó a la garrocha con su garrocha, güey? Oh, no. Güey, sí, eh. O sea, ese güey... Ojalá medalla unos dos centímetros de los que le sobran, güey. Le dijo Dios, ¿qué quieres, papito? ¿Ganar oro olímpico? ¿Tener un vergón? Difícil decisión, güey. O tenerla de oro. ¿Tenerla de oro? No, mames. ¿Qué decían ustedes? Así ya, off cámara. ¿Ustedes no están viendo esto? ¿Qué prefieres, güey? Yo me quedaba como estoy, la neta. ¿Cómo estoy? Mira, yo ganaría el oro. Ganaría el oro para saber qué se siente tener el oro. Yo, honestamente, pues, ahorita vivo muy bien sin oro. Entonces, me gustaría la... Sí. La medalla. Sí, es que no hay punto de comparación, güey. Sí. Bueno, sí, sí. Uno hace que te recuerde el internet y otro no. Sí. Sí, uno hace que andes así, a gusto, desnudo y no pase nada. Que no sientas miedo hacia asco de ti mismo. No sientas inseguridades, que digas... Sí, güey. Ah, me quieres ver desnudo, mira. Y ya. No, muchachos. Lo que a ustedes les hace falta es una hora de terapia con el compa supremo. Trabajen sus inseguridades. Gran sponsor, ¿eh? Un saludo a Ed. Gran sponsor al máximo. Al máximo. Compa Supremo, Ed Rivera. Y qué máximo exponente de México, güey. Que Omar... Osmar Olvera, perdón. Que es el nuevo referente de los clavados aquí en México, güey. Este 2024 se proclamó... No. Sí, en este 2024 se proclamó campeón mundial en el trampolín de un metro. Fue medalla de bronce en el trampolín de tres metros. Y en el serial de las copas del mundo obtuvo dos platas y un bronce, güey. Ah, la madre. El güey literalmente dijo, esos chinos me las van a pelar. Así. Palabras más, palabras menos. Esas fueron sus declaraciones de que los chinos aquí no van a hacer nada. Con ese premio ese, güey, yo me quedo con la cara de los chinos cuando se aventaron. Bueno, no. Con la primera medalla, la que sacó en equipo. Sí, mola. La cara de los chinos. Me habíamos sincronizado de puta, güey. Ah, no más. Puta, ya aprendimos. Hasta abrieron los ojos, güey, ¿viste? Así que, ¡ay, güey! ¡Ah, no! Yo creo que ese es el máximo. No, no. Poder decirle, gané a los chinos, ¿no? O sea, como más allá de la medalla. O sea, no le ganó a los chinos, güey, pero... Bueno. Bueno, ¿qué es ganar? Bueno, pero... ¿Es así o no? No, espérate. No, en el... Donde se cagaron los chinos fueron los clavados sincronizados, ¿no? Ajá. Sí, estuvo muy sincronizado, güey. Estuvo... Quedaron a... Ah, pues también trabajan en... Sí, ganaron los chinos. Trabajan en equipos de Apple profesionales, güey. Esos, güey. Son muy buenos para hacer equipos, güey. Para cosas minuciosas. Exacto, güey. No, mames. Y este... Pero, no sé... ¿Sabía que en individual... En individual se llevó el oro? También. No, al bronce. ¿Al bronce? The Bronx. Aquí como Slim Shady. Dos puestos más. Si te hubieras vuelto a caja bien español, güey. Llevándose el oro. Sí, güey. Ah. Ya casi. Ya casi estamos ahí, güey. También en nado sincronizado. ¿Cómo estamos en nado sincronizado, güey? La verdad, no. No estoy muy al pendiente de eso. Lo único que supe fue el chismecito que... Traeban con Ana Gabriela Guevara que se llevó el dinero. Y luego que la gente de nado sincronizado decía... No están dando ni verga. Tenemos que buscar apoyo, güey. Que Carlos Slim entró al kit y ahí dijo... Ya los voy a apoyar. Luego porque también vio que estaban así... Ya abriéndose sus OnlyFans cada una para poder solventar sus... Vida de comediante. Básicamente. Esperamos a que Carlos Slim nos patrocine algo para poder crecer. Estaría bueno, güey. Que Carlos Slim... Hagamos la campaña. A los cuantos likes. A los cuantos likes. Carlos Slim. Mira, yo supe que no se llevaron el oro. Porque... Haz de cuenta que para lo de nado sincronizado... Te entregas una tablita con... Voy a hacer este movimiento. Y lo voy a hacer este. Y lo voy a hacer este. Y luego este otro. Y luego este otro. Ok. El set list. Ajá. Entonces sí se vio muy verga todo lo que hicieron. Pero por ejemplo, así hay lugares donde... Suben las piernas y tienen que hacer un giro. Y una salió y hizo un split en lugar de hacer el giro. Y así ese tipo de cosas. Eso es lo que supe. Pero sí, en otras cosas... Oye, sí. Me censuré, güey. Nadie puede como perdonársela a Ana Gabriela. Uno pensaría que al contrario, ¿no? Que iba a ser como todo el apoyo a los equipos olímpicos. Sí. Porque ella lo sufrió. Ella estuvo ahí. Pero también vamos a ser honestos, güey. Es deportista. Quiere decir que tal vez no estudió bien, güey. O sea, no... No llevó una carrera universitaria en administración, güey. Analfabeta funcional. No tiene prepa terminada. Ajá. Y la ponen en una... En un puesto público. En un puesto público de directora, güey. ¿Me estás diciendo que tal vez su carrera se la aventó así de rápido? A lo mejor. Así de veloz. Precoz. Ana Gabriela Guevara. Pero sí, yo creo que nadie la puede perdonar ahorita. O sea, por más negligencia que haya de su parte, no... No. No, no. No hay cómo. Que chingue su madre. Sí, que chingue su madre un poquito. Bueno, yo censuré el apellido. Ah, pero... Ya que se me censuré su madre... A la censura yo pensé que no hablabas bien, güey. No, se me traba la... Así bien cabrón de lengua. Ya con dos cheves, ya... Ya con dos... Ya estuvo. Ya quiten un... Ah, tú mataste a la otra cheve, ¿verdad? Es cierto. Con una cheve. Disculpen ahí. No, él agarró y... Sí, sí. Le ha llevado dos. Ay, pero... Ya hay dos cheves. Oye, ¿por qué nos estás auditando la cerveza? No, no, no. Acá suena es Ana Gabriela Guevara. Yo sí terminé mi carrera, Ana Gabriela Guevara. Llego a tu contenido, güey. Te ofrezco de mi cerveza. Y yo criticando aquí. No, no. Muchas gracias, la verdad. Solamente yo soy el que invita, güey. Pero andamos cortos de presupuesto. Porque Ana Gabriela Guevara también se llevó nuestro presupuesto. Pero bueno. ¿Qué ves, pues? Si pasamos a noticias más internacionales. Te suelo la palabra, mi queridísimo. Julio Roen. Arroba Julio Roen. Hijo, güey. ¿Cómo? ¿Por qué haces esto? Literalmente tú dijiste cuál era antes de leerla, güey. El peso subió. ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Se cae la economía de Japón. ¿Cuánto pesa ahora? Porque la gente empieza a retirar su dinero por seguridad. Y Japón baja precios para mantener entonces a la gente en Estados Unidos. Para mantener a la gente. Entonces, la banda en Estados Unidos dice. Ah, caray. Hace lo mismo. Y hace lo mismo con su economía. Y las 500 empresas más grandes de Estados Unidos perdieron acciones. Sí, güey. Le mandé ese. Porque yo soy esa persona, güey. Le mandé esa tabla mayela de. Ay, ¿ya viste? Todas estas empresas perdieron acciones. Y un chingo, un chingo, un chingo. Entre ellos, este... Bueno, pues, Apple, NVIDIA. NVIDIA fue lo que más, este... Le ha calado. Porque, pues, prácticamente ahorita... En los últimos años, NVIDIA pasó de ser una empresa que ahí estaba. A ser la top. Top. Este... Por las tarjetas gráficas, ¿no? Que se usan para minar el bitcoins y todo eso. Simón. También cayó el pinche bitcoin. El bitcoins se fue a la mierda. Este... Teniendo... Maldito. Fíjate, justo iba a comprar... ¡Otrame! Justo iba a comprar dos. Es momento de comprar. Ahorita compren. Teniendo en cuenta eso... Este... Nayib Bukele perdió todo su... Ah, ¿sí es cierto? Todo su país, güey. No mames. No, no mames. Ahorita... Güey, ahorita podríamos comprar El Salvador. El Salvador tiene ese país más pobre. Podríamos salvar El Salvador. Ah. Hashtag salven El Salvador. Salven a El Salvador. Salven a los malas. Qué fuerte. Qué envidia. Sí, pues es que también el mercado... Vi lo que hiciste ahí. El mercado se... Se limita o se basa, perdón. Por puras especulaciones. Entonces, esos güeyes están viendo... Por chisme. Sí, prácticamente es... Ok. Gente con dinero. Con mucho dinero. Hacia abajo del... Con chisme. El listón abajo de Julio. Economista. Economista. Chismólogo. Chismólogo. Especialista en memes. Aquí va a estar. Especialista en Bitcoin. Te lo pones, verga. Entonces, este... Se basan especulaciones. Y lo que pasa ahí es que... Por ejemplo... Japón tiene una tasa de interés muy baja. Y dijo... Eh, ¿sabes qué? Esta madre, güey. Pues... Si llega a... A tronar... Necesitamos tener un poquito más de estabilidad. Entonces, vamos a cobrar un poquito más... Este... Pues para tener un colchoncito, ¿no? O sea, una madre. No hay que inflar tanto. Entonces, Estados Unidos que tiene... ¿Se quiere un colchón inflable? Prácticamente. Estados Unidos que tiene una... ¿Cómo se llama? Pues tiene acciones también en Japón. Porque es... Las... Los intereses son muy bajos. Ok. Vio que le subieron el interés. Y dijo... Eh, güey. Está pasando algo bien. Pasó de verga ahí en Japón, güey. Ponte verga. Lo gaslightió. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Y... Se fue a la verga. La gente se fue corriendo el rumor de... Está pasando algo en Japón. Y se fue a la verga. La economía japonesa. La economía japonesa. No... Tanto la japonesa, sino la gringa. Porque Japón le subió un tantito a los intereses. Ahí estamos. Y con eso... Lo vi en un TikTok. Lo vi en un TikTok. Fuentes. Un TikTok. Fuentes. Fuentes. Fuentes, créeme, güey. Bueno. Uno nunca sabe qué pasa con la... Neta, si toda la economía se basa en eso. Así en general. Mundial. Sí, güey. Se basa en... Todos son puros chismes. Es como cuando compras un carro usado, güey. O sea... Tú nada más, este... Lo ves. Llevas a tu mecánico. Y el mecánico te puede decir... Mira, pues basado en lo que yo he visto... Tal vez esto le... Le vaya a fallar después. O tal vez no debas de... De... Invertirle tanto porque... Está buena todavía el carro. O el motor. Pero pues... Ya después... Es tu suerte, güey. Si tuena o no, pues ya es pedo tuyo. No mames. O sea, ¿qué hacen los economistas entonces? Hacer chisme. Nada más hacer chisme, güey. Hacer chisme. Fijarse... Sí, fijarse cuando hay un... Hay un... Una variación en el mercado. Y decir... Ay, güey. Se me dice que eso está pasando chingón. Y todo. Así pasó con este GameStop, ¿no? Ah, no mames, güey. GameStop se fue a la verga. Y luego... Un ching... Un... Un güey se... Se dio cuenta que unos... Este... Geeks... Estaban... Empezando a comprar... Acciones GameStop para salvarlo, más que nada. Y dijo... Eh, güey, 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 güey. Esas acciones, esas acciones. Y lo pum. Subieron bien cabrón. Y mandó a la verga a los mercados de Estados Unidos. A la bolsa de valores de Estados Unidos. Los videojuegos salvaron... Sí, güey. Salvaron el mundo. Haciéndolo de nuevo. Pero ahorita vas a GameStop. Está bien triste. Sí, güey. Ya dices, güey. Va a volver a pasar. Que van a... GameStop se va a ir al fiebre. Y van a ver. Van a... A salvarlo de nuevo. Van a volver a vender acciones. Pónganse a ver. Va a ir comprando acciones ahorita de GameStop. Si es que están... Compran acciones de GameStop. Consejo. Consejo. Consejo financiero. Consejo financiero de nuestro... Julio, ¿me recomiendas comprar Bitcoin ahorita? No, te recomiendo ahorita comprar un... Un 12. Un 12. Un 12 de cartas. Y ponernos... No, CETES también. CETES. Invierte en CETES. Y en... Inverte. Invierte. En algo. En algo o en lo que sea. Cursos de comedia con avanzada producción. La promo aquí. Sutil. Entonces, ahorita... Este... El peso... Subió. Sí. Se debilitó el dólar. El peso subió. Aunque generalmente cuando le da una... Cuando le da un resfriado a Estados Unidos. A México le da una pulmonía. Eso es lo que se acostumbra. Pero sí, últimamente... Ya que existen las BRICS. Que es Brasil. Este... Rusia. Pero ahora tenemos al PEG. China y no lo creo bien. Sí, bueno... Ajá. Se están... Los países cada vez están... Más países están usando cada vez menos dólares. Entonces, eso le resta importancia a la moneda de Estados Unidos. Ya. Entonces, este... Usan petrodólares o rublos o reales. Los rublos son los de... Roblox. Los de Roblox. El juego. Los rublos son los de... Rusia. Y los reales son de... Son los amigos que van haciendo... Inverten reales. Son los que han estado contigo siempre. Invierten reales. Es el consejo. Todo esto sacamos eso. Invierten reales. En amigos que te van a sacar del apuro. Invierten en reales entonces. Eso se queda para siempre. Qué cute. Pues que... Qué tremendo, ¿no, amigos? El país. El mundo. Sí, que lo ponen el dinero. El peso. El peso subió. El peso. Qué buenas rolas hace, ¿no? No importa. El peso pluma. El peso, sí. Ya sacó uno de los cuadros, ¿no? Con Tito WP. Ah, ya. Especialista en peso pluma también. Pero bueno. Sigue una noticia que también pesa. Impresionante. Impresionante. Vamos contigo, Ángel. Pues ya saben. Ya ven, amigos. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Hombre. Venezuela. Ya ven cómo está el pedo en Venezuela. Que... Elecciones. Que todos votan por la... Bueno, era un candidato. Era un candidato. Candidato de la oposición. Y se va al sistema. Y de repente ya Maduro gana. Y la gente dice, no estoy de acuerdo, papu. Yo tomé fotos y yo tengo todo documentado. Si hay foto y video, bien decir. Hay video. Está todo documentado. Están las actas, de hecho. Este, ahí. Y las bajas. Y a... Actas. Porque hubo varios muertos en los emprendedores. Las bajas. Sí. Las bajas. Entonces está... Hay un pedote ahorita en Venezuela, ¿no? Por eso. Y pues obviamente el gobierno de Maduro, pues anda tratando de mantener su poder, ¿no? Obviamente usando la fuerza. Lo cual está haciendo un drama internacional ahorita. Pues, para evitar ese drama y todo el cagadero que se está haciendo. Porque ya todos los países dijeron, Maduro no es el presidente, ¿no? Lo negamos. Pues Maduro está haciendo sus golpes de... Sus golpes de ahogado. Intentando censurar todos los medios que pueda que sean imperialistas, ¿no? Como lo puede ser X, ¿no? En este caso, la X y WhatsApp. La espantosa X. Entonces, sí. La censura de Venezuela. Obviamente en un gobierno como el de Venezuela. Pues obviamente iban a este... O sea, en Cuba, en todos los gobiernos totalitarios. Pues obviamente hay una censura de las redes sociales impresionante. Entonces esto no es un movimiento que suene raro, ¿no? Bloquear X y bloquear... ¿Qué es sano bloquear a la X, no? De repente. Ah, bloquearla. Ya no le hables a la X. Ya no le hables. Sí, no la bloquees. Porque eso también dice que no tienes tanta madureza acá. Sí. Ajá. Pero luego Maduro... Yo creo que la nota todavía se hace más interesante porque el Elon Musk ahorita está... ...haciéndole un chingo de pedo, ¿no? Ajá. Está... Está... Está siendo muy mediático el Elon Musk... ...eh... ...haciéndola de pedo. ¿Sí vieron eso también del...? Elon Musk. Vamos a darnos Elon Musk. No vamos a decoyetar, Elon Musk. Te voy a llenar de arepasos, Elon Musk. Como que siento que ahorita X está siendo como súper mediático porque también esto de que... ...la publicidad de que ya Disney se negó a sacar publicidad de Next. Y Elon Musk salía diciendo... ...ah, pues me vale verga que Disney invierta o no invierta. Entonces ya había... ...ya había nota de esto. Pero aparte con... Hijo, hay X. X. Órale. Híjole, es que me... Yo... No te preocupes, güey. Este es un pedorraje. Yo te entiendo porque yo lo leí en un Elon. ¡Ah! ¡Un lonzote! ¡Un lonzote! ¡Hombre! No para. No. Entonces... Pues sí. Y ahorita... ...este... ...pues hay muchos hashtags para apoyar la moción de que liberen a Venezuela. Y porque ya les tumbaron X en Venezuela. Pero solo son 10 días, ¿no? Sí. Solo son 10 días. Va a ser poco. De WhatsApp todavía no dice bien cómo lo van a quitar. Nomás se ha dicho que lo borren. Yo ya lo estoy borrando, Venezuela. Y luego... Ah, y luego pues el nuestro... ...nuestro presidente se ha mantenido neutral, ¿no? Ante... Vemos. O sea, neutral... Neutral en primera, güey. En primera con el clonch así medio sacado, güey. Pues es que siempre ha sido izquierdoso y siempre ayuda a los izquierdosos. Entonces, pues sí. Pero como que sí le duda. Como que sí. Claro. No lo voy a apoyar tanto. O sea... No, no soy pendiente. Que el güey sepa que aquí está mi mano. Sí. Pero... Pero con la posibilidad de quitarme... Qué difícil situación. Pero el punto es que ahorita ya... Lo que dijeron, ¿no? Que mundialmente ahorita ya nadie lo reconoce como... Como presidente. Como presidente, entonces, pues igual y México en su movimiento neutral no puede negarse ya a la presión social mundial de... De que Maduro no es el presidente. Eso es el apestado en el país, güey. Ustedes, ¿cómo ven? O sea, ¿cómo va a terminar ese pedo si está medio? Termina mal. Termina mal. Pues ya está mal. O sea, ya va mal, güey. Ay... O sea, este pedo de que el vato ya está construyendo cárceles de máxima seguridad para... Gente que está en contra de su ideología. Para la gente que está en contra de él, güey. Ya es una red flag. Ya vamos mal, güey. Ay, güey. Y la intervención del... Es Corea del Norte del Sur, güey. Yo pienso que Robert Downey Jr. debería dar los 100 millones de dólares que le van a dar a él, güey. A los soldados estos que dijeron, denme 100 millones de dólares y nosotros lo agarramos. Ah, sí, el ejército privado ese... A ver, ¿cómo estuvo ese chismecito? Yo no lo sé. Está bueno. A ver. Hay un ejército privado que dijo... 100 millones de bolas y nosotros vamos por él, güey. O sea, nos encargamos de derrocar el gobierno de Maduro. No mames. Pues nadie ha dicho que lo dan, pero a los dos días saca Marvel que Robert Downey Jr. va a ganar 100 millones de dólares, güey. Entonces, a lo mejor el Robert Downey Jr. dice... Yo no necesito esto. O sea, ya tengo 60 años, güey. O sea, ¿qué voy a hacer con todo este dinero? Ahí te va a Venezuela. Voy a liberar un país. Tomen. Y ahí sería un verdadero... Él lo quería Tony Stark. Él lo quería Tony Stark. Salven el mundo como en sus películas. Oye, sí que vergas, ¿no? Le voy a liberar el socialismo con un montón de dinero capitalista para poner un gobierno capitalista, ¿no? Es muy poético, si lo piensas bien. Sí, sí. Es el Robin Hood, si me preguntas a mí. Ay, güey. Pero qué cabrón, ¿no? Que hay un montón de señores que pueden invertir así. Ah, mira. Déjame liberar a un país de tercer mundo. Y en cambio dicen... Vamos a ver al Titanic, ¿no? Qué tan mala idea podría ser. Sí, pues es que también, o sea... Sale mal. Recuerda que... Recuerda que Venezuela tiene un chingo de petróleo y un poquito de democracia no les caería mal. Ay, güey. Pero está eso, ¿no? La intervención. ¿Cuál es la verdadera democracia? Acá, ya. Y aquí es donde yo pongo la delgada línea entre la soberanía de Venezuela. Y la liberación del gobierno opresor de Maduro, ¿no? ¿Por qué? Porque si quieren entrar muchas empresas a Venezuela. O sea, si quieren entrar muchas empresas gringas a sacar petróleo y a... Y no más. Y ajá, y ajá, y llevárselo más que puedan. Hago en algo. Llevárselo más que puedan. Entonces, ¿cómo regulas, no? La oposición de Maduro no se va a abrir las piernas ante... No va a ceder. Ante los imperialistas de Estados Unidos. Los imperialistas de Yankees. Es que yo... Sí. Yo no sé, pero sí creo que la parte humanitaria... ¿Tú para qué opinas, güey? ¿Para qué habla, güey? ¿Para qué habla? Porque para eso me trajeron, güey. Le trajeron, güey. Creo que la parte humanitaria necesita que alguien intervenga, güey. O sea, se vayan a agarrar el petróleo. No lo vayan a agarrar, pero la parte humanitaria necesita que alguien intervenga. Sí, la gente está sufriendo mucho. Güey, aquí en Juárez lo vemos, güey. Simplemente hay venezolanos viviendo aquí en las calles y prefieren vivir aquí y dormir aquí en las calles que estar en su país, güey. O sea, ¿qué tan cabrón estará la situación? Entonces, pues, ahí agarren unos litrillos de petróleo, pero... Es que es lo que... La gente que conoce venezolanos y que te hablan de viva voz su experiencia... Ya no es el gobierno, soberanías ni patriotismos, ¿no? Ya es... La gente sufre en Venezuela, ¿no? Y eso es lo que tiene que cambiar. Mira, Simón... Y... Pero aparte... Está cabrón. Le voy a decir algo que es político, ¿no? La política de Venezuela... Muchos países están diciendo... Ay, no me voy a meter con lo de Venezuela. Entre ellos, México. Pero esto también porque México ha tenido esta postura siempre de permanecer neutral. Güey, soy yo. Se siente como un MeToo. Así, pero ya mundial, güey. Es un MeToo mundial, güey. Entonces, nadie se quiere meter con esa verga porque dicen... Ok, si nosotros entramos y le partimos la madre a Maduro, ¿qué asegura que después si yo me paso de verga con alguna decisión, no voy a venir a mi país a partirme la madre a mí? Exacto. ¿Sabes? O sea, con el... Vaya, con este lema de justicia internacional, ¿no? Entonces, creo que es muy delicado porque, por una parte, la gente de Venezuela es quien tiene que sacar a Maduro de Venezuela. Y... Pero por otra parte, esa gente está siendo rebasada en cuanto a poder militar y en cuanto a... Vaya, a poder simplemente, ¿no? O sea, Maduro tiene todo el poder. Entonces, no puedes quedarte también como nación, cruzado de manos, así, viendo cómo la lleva el pueblo, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema de la delgada línea que divide lo político y lo humanista. O sea, si yo intervengo, ellos pueden intervenir también conmigo. Es como a qué costo, güey. Sí, pero a qué costo. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Menichacón, de las consolas. Arroba Menichacón. Creo que es justo que también mandemos a chingar a su madre Maduro, güey. Si mandamos a chingar a su madre, a Ana Gabriela Guevara. A Ana Gabriela Guevara. Ajá, creo que es lo justo. Sí. Yo mandaría a la mamá de Ana Gabriela Guevara a chingar... A que mande... A que llegue a chingar a la madre de Nicolás Maduro y así ya cada quien se chinga. Están tablas. Podría ser, podría ser. Sí, pero si no, mire... Beso en el ano, venezolano. Arepa. Marico. Poesía pura. Marico. ¿Qué más palabras dicen los venezolano? Güey, es cierto que le dicen policía tirado a los topes, güey, allá. Es que hace poquito tuve la oportunidad de ver a Poli Díaz. Y sí tiene un beat de que le dicen policía tumbado a los topes, güey, o algo así. No sé. No sé. No sé. No sé. Que dicen arrecho. No sé qué significa. Arrecho. Ajá. Dicen coñazo, que eso es chingazo. Mamagüeo. Mamagüeo. Y luego cotufas, le dicen a las palomitas, güey, de maíz. Cotufas. Y ya. Y también dicen chinga tu madre madura, güey. Algunos. Algunos. Sí. Hay otros que sí lo aman. Ajá. Es todo lo que sabemos de Venezuela. Saludos, Poli Díaz. Saludos, Ricardo Montaner. Y las arepas son venezolanas, no colombianas. Son gorditas, güey. No al body shaming, güey. Déjala ser como quieren ser. Son gorditas, pero de harina pan. O sea, pero es lo mismo. Harina pan. Harina pan. Pero bueno, hablando de delgadas líneas, güey. Este, vamos con alguien que es tu fan. No. Ah, no. Que tú eres fan de guau. Como no sé si es el apellido. Voy a decir, Travis el baterista de Blingua Neary 2. Claro. De toda la vida. Pone a la venta el Dr. Simi que le regalaron en México. Rogidos de tripa 2024. El baterista de la banda Blingua Neary 2, Travis. El baterista de Blingua Neary 2. Decidió poner a la venta en su sitio web un Dr. Simi personalizado por un costo de 500 dólares americanos. Aproximadamente 9,700 pesos al tipo de cambio del día de ayer. No puede ser. Porque ayer lo escribió. Ah, ok. En su última visita por México, un fan tuvo a bien regalarle un Dr. Simi personalizado con shorts negros, tatuajes en el cuerpo, una gorra, tenis y dos baquetas recreando la imagen del baterista. Está bien verga, güey. Creo que es de los Dr. Simi más chingones que he visto. Y mira que he visto varios. Cabe resaltar que el costo del muñeco va entre los 100 y los 200 pesos. Más las cosas que compraste en la Parisina, ponle que unos... Un Sharpie, güey, que de 30 dólares. 250, ponle 300 a lo mucho. Mano de obra. Mano de obra. También es importante. Y en la gasolina que se gastó una era de similares. 310 pesos. Lo que te gastaste en el gym para poder lanzarlo a distancia larga. Deporte olímpico, güey, lanzar Dr. Simi. La inversión de estar mero enfrente. Y el balacero y el Dr. Simi. A ver, yo te voy a hacer una contestación ahorita. Necesitela de otro, papu. No te agüites. Vamos a hacer... Nuestro economista profesional está haciendo el precio unitario. ¿Cuánto cuesta el Dr. Simi? Entre 100 y 200, ¿no? Es de información, Simón. Vamos a poner 200. Simón, vámonos al tope de gama. Sí, vamos a inflar. ¿Cuánto te gusta que gastes de gasolina para ir por un Dr. Simi? Promedio que unos 30 barros. 30 barros. 30 barros. Depende de qué carro traes. Ponele que traes una Ford Explorer. Ford Explorer 2008. Vas en patineta, güey. Eres fan de Blink, güey. ¿Cuánto cuesta el boleto de Blink? Porque además tuviste que estar enfrente, güey, para poder hacerlo... Sí, eso desconozco. Ahora has sido en el último Pal Norte, ¿no? Pues es que de todos los conciertos que vinieron, cancelaron todos, güey. Nomás vinieron a uno, entonces... Ah, yo los vi en el Pal Norte, güey. O sea, tienes que contar... Tienes que contar todos los conciertos anteriores a los cuales esta persona no pudo entrar, güey. No, no, no. ¿Por qué cancelaron? No, es el Pal Norte. Estuvo en el Pal Norte de Aguero, güey. ¿Pero qué nos dice que esto no lo tiene desde el primer concierto que anunciaron en México, güey? Y que el vato está yendo, y yendo, yendo. Eso no tendría que... Aparte, este es un pedo que tiene 3 años, güey. Bueno, dame un precio de un boleto VIP, güey. No es pelado. 4. Ah, está caro el Pal Norte. ¿Qué te costó el normal, güey? 8, güey. Unos 8. Me acuerdo, güey. Como 4 mil. Unos 8 mil VIP. Unos 8. 8 mil. Vamos a ponerle 9 para cerrar. 9. Con comidas y ese tipo de cosas. Ah, pero ya hay... Y lo que... Espérate, aparte... El vuelo, porque a lo mejor y no era de Monterrey, porque los de Monterrey no gastarían en un Dr. Simi, güey. Sí, bueno. Oye, de tanto... Le gastarían chicharrón de la Ramos personalizado. Ok. Vamos a poner el avión ida y vuelta... De Monterrey a la Ciudad de México. Pero en viva, para que salga barato. Ok. En viva. Con un año de anticipación. 4 mil 200. De Ciudad de México a Monterrey, ¿va? Sí. Sí, más o menos. 4 mil 200. Sí, man. Ya no va a salir el negocio, güey. Lo está regalando, güey. Lo está regalando, güey. Más la mano de obra. Más las utilidades. Porque... Recorremos que hizo una manualidad. Hizo arte. Y luego ya después pintó el Dr. Simi. ¿Cuánto dijiste que lo está vendiendo? 500 dólares americanos. Que son como... 470 euros, güey. Aquí dice la foto. Tú busca 500 dólares por... ¿En cuánto salida? 19.50, ¿verdad? 20 pesos. Son 10 mil baros, güey. 10K. Pues sí. Querían 10 mil baros. 10 mil baros. Ponle que... Vamos a poner un rango de 8 mil 500. Hijo el perro, lo está cobrando bien barato, güey. Sí, pues sí. Pues no. Sí, está regalando. 40 mil 290 pesos, güey. Sí, y ahí estamos suponiendo que el güey fue nada más a eso, al Palo Norte. A menos. Porque no sabemos si traía... Y el hotel y el transporte. No, güey. Pero no sabemos si el güey traía un Dr. Simi para cada grupo, güey. Y la cosa es, todos los Dr. Simis que están customizados para las bandas. Ajá. Pues todos tienen un valor harto por ser... Ajá. Sí. Por tener... Porque aquí lo vendió el cuate, ¿no? Lo vendió el baterista. Él en su tienda oficial. Es como a Adele. A Adele le han lanzado seguramente alguna vez un Dr. Simi que lo vende. Eso también es... 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 Pérdida de dinero, güey. Sí, claro. Eso es dinero que no le llega, ¿no? Está necesitado. Yo digo que los dos. Está necesitado y le vale verga. Le ha hecho mucha verga. Pero pues sabía que se iba a hacer nota, no sé. O a lo mejor eso era, ¿no? Que nadie ha vendido un Dr. Simi. O no, no se ha documentado. No, no sé. Un artista que haya vendido su Dr. Simi. Mamón, ¿te imaginas que...? Dile a Frida, güey. Que lo hubiera comprado él. Que lo hubiera comprado el mismo güey que lo hizo. ¡No mames! Y luego el güey lo revende, güey. Pero podrías revenderlo. Sí. Sí, va. Por la nota, hasta por la nota ya. Por la nota. Aparte ya sabes que ya estuvo en las manos de... Güey. Y que él lo metió en una caja de F de éxito al pedo. ¿Se imaginan que todo el tiempo haya sido mentira, güey? Que era un compa de Travis que le dijo, güey, ocupó a Feria. Vamos a hacer una... Simón. O hasta la nota te da publicidad, ¿no? Hasta seguidores, todo. Sí, güey, sí, sí. O sea, ya lo puedes subastar bien caro de que el vato... O sea, yo soy tu compa, tírame un paro, te hago un doctor, hacemos esta nota, güey. Lo publicas, yo te lo compro, güey. Sería una genialidad. Es la estafa maestra, güey. Es la estafa maestra, güey. Terminas exponiendo acá en Nueva York, güey. ¿Y no hay víctimas? O sea, ¿no hiciste nada malo? Nomás estás haciendo, moviendo el sistema para que... Para darte publicidad. Estás haciendo que el dinero circule, güey. Sí, güey. Qué bonito. Así hacen. Eso salvaría Japón, güey. Eso salvaría Venezuela. Mándales doctores y de todos. ¡Wow! ¡Qué cabrón! Eso salvaría la carrera de los atletas mexicanos, güey. Sí. Oye, hablando de... Es cierto, güey. De empresas que se fueron al... Como NVIDIA, que se fueron así súper al tope similares. Ahorita está súper al tope, ¿no? Está muy bien posicionado. Ahorita top México. Muy bien posicionado. Por lo mismo, ¿no? Como que los simis lanzados son como una de las mejores campañas de publicidad que le han dado. Y sin querer, güey. La gente que hace los simis es gente que tiene... Vaya, que tienes capacidades, güey. Ah, se lo aparte todo eso. Le dan un chingo de jale. Emplean un chingo de banda con discapacidad. Más vale que les paguen bien, güey. Porque una cosa es emplearlos, güey. Ay, te estamos dando jale, güey. Que les paguen ese culero. Pues no, ponte bien. Ajá. Vamos a preguntar, güey. ¿Cuánto les estás pagando, hijo de puta madre? Hacer encuestas, güey. Todo el dinero de los simis va a fundaciones, básicamente. Sí. No sé. No creo. O sea, también hay que comer. O sea, lo chico es que emplean a gente... Sí, emplean gente con discapacidad. Con discapacidad. Entonces, pues, tienen oportunidades de chamba. Mira, igual le podrían darlo a beneficencia, güey. Porque es un gran, este... Es gran publicidad. Es gran publicidad. Están... La gente los consume, güey. Entonces... Ya se volvió cultura pop mexicana. Es un negocio donde no hay, este... Perdedores. No hay víctimas. Oye, ¿a quién se le habrá ocurrido así... Aventar el primer simi a alguien? No sé. Alguien bien pedo, güey. Bien... Bien grifotes. Teoría conspiración, güey. El primer simi, güey. Y fan de similares, evidentemente, ¿no? Acá ya... Travis, güey. Un simi compasado. Fue su plan desde un principio. ¡Ja, ja, 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 ja! Los tiempos de Dios son perfectos, güey. Por eso baterista. ¡Ja, ja, 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 ja! No mames. Travis es Dios. ¿Todo este tiempo? ¿A poco simi, bro? Ay, qué pendejo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ¿pero por qué pasó eso o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues por último, una noticia que no tiene nada de contexto... Pero yo... Eh... La quería poner porque es Messi. Y Messi... ¿Messi medio se encogió lo que llevas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pas o menos! Messi medio... Eh... Vandalizaron una casa de Messi en Arabia, güey. Ah, no, en Ibiza. No, en Ibiza. ¿Dónde está Simón? ¿Por qué está esta gente protestando? No sé si ustedes también se dieron cuenta, güey, que... O bueno, también se enteraron de que hace poquito vandalizaron un avión de Taylor Swift privado. Y aquí viéndola, güey. Aquí en Juárez ni de peo vandalizan así de bonito, güey. Ah, no, pues es que vas a vandalizar la casa de Messi y tienes que vandalizarla bien. Sí, güey, sí. Hasta la vandalizada... Hasta en la garrapata es ahí tamaño. Güey, se ve bonito. Yo creo que mamaron, güey. O sea, si no estaba Messi hubieran ocupado la casa, güey. Cinco años y luego ya la reclaman. Simón. Para que listas le dicen. O de perder a tumbar el cableado eléctrico, no. No sé, güey. Algo de provecho. Los cocos. Algo de provecho, güey. Se los da, güey. Puro CR7 acá. CR7 a la verga. Vas a pagar o no, güey, por tu puta madre. Primer aviso. ¿Quién rayó? Siu. Yo sé que esta pared no es para esto. Pero quiero anunciar a este hijo de su puta madre. O un bicho poema bien culero y acción poética. Acción poética. ¿Qué le pondrían a Messi en su casa, güey? Así si lo vandalizaran. TQM. TQM. Gracias por existir. Perdón. Perdón por riarte en la pared. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Puto el que lo lea creo que sería un clásico, güey. Ay, güey. Aguante Messi. Aguante Messi. Aguante Messi. Dale O. Dale campeón. Dale campeón. Este. ¿Vos cuántas copas tenés? ¿Vos cuántas casas grafiteadas tenés? Yo. ¿Cuántas casas tienes? Yo sería bien sincero y diría. A mí casi no me gusta el fútbol. Ah. Pero hay un específico. A mí casi no me gusta el fútbol. Pero la verdad estoy muy contento de estar aquí afuera de tu casa dejándote este mensaje. Acá es bien. Sé que eres muy talentoso. Se ve que te gusta. Sigue lo haciendo. Sigue manteniendo te fuera de escándalos. Sí. Como lo has hecho hasta ahora. Siento que sería un sentimiento raro, ¿no? Así ver algo vandalizado. Pero que tenga un mensaje bonito. Que tenga así. Que sea muy educado. ¿Qué hago, güey? Pues yo creo que ese... Porque es una protesta. Como cuando sales de tu casa y alguien rayó la pared y dice, te amo, Susana. Ok, gracias. Pero ¿por qué estás rayando la pared en frente de mi casa, güey? No, pues sí. Justo lo que le rayó a Messi, pues fue eso, ¿no? O sea, hasta eso lo que dices, ¿no? Fue un rayón. Pero está muy bien hecho. Muy bonito. ¿Por qué? Porque pues es la casa de Messi. Está pensado. Sí, sí. Pero no deja de ser Naco y Estúpido. El grafite. Oye. Si grafitear una casa... Yo también te quiero, amigo. No, o sea, grafitear una casa... Naco y Estúpido. Sí, es Naco y Estúpido. O sea, grafitear una barda acá como... Grafitear una casa que no es tuya. Ajá. Porque tú... Sí, raya a la tuya, raya a tu casa. No, no, no quiero... No se la andes rayando a quien sea, o sea, no. Sí, sí. A la tuya, sí. Sí. Naco y Estúpido. Es Naco y Estúpido. Grande, se piñen. Descanse en poder, se piñen. En 2024 me cuesta decir Naco, eh. Es fuerte, ya. Como que... Yo creo que es una palabra en desuso. Sí, es que ya sé. Desuso. Ya casi no se usa. Sí, sí, pero... Y el clasismo hace que... Ajá. No, no, no está bien, güey. Pero, por ejemplo, yo creo que no paro, este... No, no, no tengo remordimientos. Si digo Naco y Estúpido. Si digo Naco, sí. Si digo Naco y Estúpido, no. Ya. Ya porque es una referencia. Aparte ya se partió en 50-50. O sea, ya no... Tiene más características. ¿Por cuál te ofendes tú, güey? Eso es Naco y Estúpido, güey. O sea, ¿qué quieres ser tú? O un Naco, güey. O quieres ser un Naco y Estúpido. O sea, al 50-50. Tiene que ver una balanza, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y tampoco es que Naco sea algo meramente de dinero, ¿no? De clase social, entonces... No, puedes tener dinero y ser un Naco. Y ser un Naco y Estúpido. Y estúpido. Es Pitudo. Pitudote. Pitudón. Puede ser Espítudo, pero también es tonto. Casi me pasó de verga. Bueno, creo que con eso terminamos, güey. ¿Algún lugar a donde quieran mandar a la gente? A que los escuche, que los vea. Que esté presente en sus vidas. Adelante a su cámara. No, pues este... A mí no necesito seguidores. Si les gusta la comida, están en Chihuahua. Están en el norte del país. Pueden seguirnos como a pasar producciones. Si estoy en Chihuahua y no estoy en el norte del país, no cuento. Sí, sí. Si estás en Chihuahua, pero no estás en el norte del país, pues... No. O sea, ubícate. ¿Por qué? Ubícate, sí. Porque no estarías en el norte del país. Estás en Chihuahua, güey. Exacto. Y este... Pues nomás. Échenle ganas. Muy bien. Muy bien. A mí me siguen como Ángel Garmón. En todos lados. Ángel Garmón. Me pueden ver en los escenarios de Ciudad Juárez. Si quieren verme en vivo. Y si no, pues ahí están mis jajas en... En muerto. En redes sociales. También sigan a Público Difícil. Son chidos. Y ya, se les quiere mucho. A mí me encuentran en todas las redes sociales como El Menichacón. Y si me quieren ver en vivo, pues síganme en todas las redes sociales como El Menichacón. Y luego ya digo dónde voy a estar. Próximamente en Chihuahua Capital, Dios Mediante. Dios Mediante. Dios Mediante. Tocamos madera. Tocamos madera. Ojalá y sea... Quizá le vaya a abrir Danilo. No lo sabemos. Habrá que hacer un casting. Como andas de ganas. ¿No? ¿Que sí te abro o no? Sí, sí, sí. Le fue muy chido en los opens aquí en Juárez. Ah, te voy a re re. Sí, cierto. Sí, cierto. Le fue chido. Sí, sí. Sí abro chido, la verdad. Y sigan a Zund-MX. También ahí no hacemos cosas tan chidas, pero... Pero hay... Publicidad honesta. No, no. Trafiteando su casa. Sigan a Zund. No hacemos cosas tan chidas. No subimos contenido, pero... Es poco problema de esto. Pero hacemos eventos. Y listo. Y listo. Y muchas gracias por... Trabajo honesto, dice. Por aceptar el trabajo honesto de la gente aquí. Y muchas gracias, Mery, por presentarnos su casa para estar... Presenciando este evento juntos. Este evento canónico. Esperemos que os haya gustado este episodio de Barriendo la Semana. Versión Juárez. A lo mejor ya grabamos uno regresando de Guadalajara. Dios mediante, con un line-up diferente. Para que haya más gente de la comunidad comediantística juarense... Presente en los espacios públicos de la comedia. Y gracias. Nos vemos. ¡Wow! Es un naco y estúpido. Soy un naco y un estúpido. Roberto Martín. Ok. Bueno. Chao. Eh, ¿por qué no hablamos de Adrián Marcelo? ¿Quieren hablar de Marcelo? Así. No, no se crean. Ya vámonos. Mételo, mételo, mételo. Un apéndice. ¿Cómo que no les gusta Adrián Marcelo, bro? A ver.